Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy, Arte y Fe, episodio 29. Todos tenemos diariamente contacto con el arte, ya sea porque leemos libros, escuchamos música, vemos un póster, etc. Muchas veces se piensa el arte como obras maestras, pero también existen expresiones más populares que tenemos a nuestro alcance todos los días. Y como dijo Pablo Picasso, todos los niños son artistas, el problema es cómo seguir siendo un artista cuando creces. Te invito a escuchar las reflexiones de Alex San Pedro sobre este tema. Todos los que habéis venido, habéis pasado por la entrada de Alboraya y habéis ido alguna vez al Daniel, al llamado Daniels, pero bueno, siempre da como manclamur poner una S al final de todo, incluso con Jesús. En la Orchatería de Daniel, uno de los personajes más famosos que visitó la Orchatería de Daniel, eso es la Orchatería de Daniel, es el segundo personaje, por si no lo conocéis, el primero es Daniel, Daniel Lorchater, el que hizo la Orchatería de Daniel, el supuesto inventor de los fartons, también una obra de arte. Pero el siguiente, ese que veis con bigote no es Velázquez, sino alguien que le quería seguir, obviamente Salvador Dalí, uno de los genios del siglo XX que ha tenido este país, que probablemente ha influenciado más el arte después de Picasso. Él murió en el año 1989 y se lo considera la cumbre del surrealismo. Mucha gente lo critica, mucha gente habla acerca de él, de que quizá rompió algunas cuestiones de estética. Pero hoy me gustaría poder hablar de arte como cristiano, no puedo hablar de una manera porque soy cristiano. Los cristianos hemos maltratado mucho el arte, nos hemos acercado a él normalmente con la escopeta para condenar cualquier representación artística o cualquier cuadro que no tenga un versículo incluido. Nos hemos puesto en modo destroyer cuando hemos hablado de la cultura. Es muy interesante que la primera vez que alguien se llena del Espíritu en la Biblia, no sé si aquí más o menos cada iglesia lo entiende de una manera, lo que es llenarse del Espíritu, pero la primera vez que alguien se llena del Espíritu en la Escritura no es para nada más que para hacer arte. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Los antiguos artistas intuyeron que el arte no venía de ellos, ya fueran cristianos o no, intuían que había genios fuera, había musas que les inspiraban, que ese aire que respiraban era lo que les daba la inspiración para crear. Eran inspirados. Y hoy yo creo que debe ser lo mismo. Nuestro arte viene de algo, de algo que está en nosotros, pero a la vez no. Es como ese aire, el neuma, que dice la Biblia. Y creas o no creas, todos los artistas intuyen que hay algo más, más allá de ellos. Lo que pasa es que el arte llegó un punto en que se rompió. El arte se rompió porque el artista creyó que era el inicio del arte. ¿Qué es el arte? Bueno, hasta los típicos chistes, no lo voy a decir porque sería prebajarme demasiado, pero en definitiva hoy el arte es todo aquello que hace un artista. Y eso para mí es una soberana tontería. Porque quién define quién es un artista, ¿no? Y me gustaría que en esta exposición muy cortita hablar de que el arte está roto porque está hecho por personas que están rotas. Pero eso es malo de por sí. Refleja lo que son la gente. Y hay algo que como cristianos tenemos que entender que Dios es el Dios del arte. Esto es el Cristo de San Juan de la Cruz. Este no, este es un tiempo. Este es el Cristo de San Juan de la Cruz. Y habla de que Jesús es el Señor de todos los artes. No solamente del arte cristiano. C.S. Lewis decía que cristiano es un muy buen sustantivo, pero un muy mal adjetivo. Muchos de nosotros vivimos en la ilusión, y lo tengo que decir acerca de, por ejemplo, la música cristiana, el arte cristiano, y como C.S. Lewis decía, es muy mal, muy mal adjetivo. El arte cristiano no existe. Existen cristianos que hacen arte. La música cristiana no existe. Existen cristianos que hacen arte y que reflejan su manera de ver el mundo. Pero el arte de por sí, en realidad, si es de alguien, todo el arte es de Cristo. Todo el arte es de Dios. Él es el inspirador de todos y de todos. No hay otra fuente de inspiración en realidad. ¿Quién te crees tú que le ha dado esas canciones a ese que tiene una mirada tan penetrante llamado Pablo Alborán? ¿Qué le ha dado ese don a él? ¿Quién le ha dado el don a Salvador Dalí para pintar estos cuadros que pintaba, ya fueran de Jesús o de otras cosas peores? Puedes ver muchos cuadros de él. Algunos decían que estaba hasta mal de la cabeza. Pero decir menos que eso es rebajar a la persona de Jesús. Jesús es el Señor de todas las artes. Tiene su sello, aunque no se mencione. Jesús es el Dios de toda la música, de todo lo bello. Y los evangélicos nos hemos empeñado en decir la verdad y hemos olvidado que el arte es algo bello. Y entonces lo hemos convertido en algo muy chungo. Este es otro cuadro de Dalí. El tiempo que se olvida. Hemos olvidado muchas cosas y siento a veces que la iglesia está un poco así, como derritiéndose, como que se nos pasa el tiempo. Y hemos olvidado SDG, que yo creo que alguien de vosotros sabe lo que significa. Los antiguos artistas, los artistas de verdad, que eran artesanos, firmaban así. No ponían su nombre. Firmaban así. Eso significaba solideogloria. Solo a Dios la gloria. Porque sabían que la inspiración venía de ellos. Y una de las cosas que yo quiero es que los cristianos nos volvamos a llenar de esa inspiración. Para acercarnos al arte, como Jesús se acercaría. Para acercarnos a la cultura, como Jesús se acercaba. Y me gustaría regalarte un chupachur. ¿Alguien quiere un chupachur? ¿Tú quieres un chupachur? ¿Sabes quién diseñó esto de chupachur? Salvador Dalí. Salvador Dalí hizo este diseño. He traído dos más. No sé si alguien quiere. ¿Alguien quiere un chupachur? ¿Tú quieres un chupachur? ¿Tú quieres un chupachur? Ahí está. Lo hizo Salvador Dalí. Me da mucho la atención este tipo. Y me gustaría que nos preguntásemos en esta tarde-noche cómo acercarnos al arte. Porque podríamos aquí hablar y teorizar. Pero vamos a hablar de cómo acercarnos al arte. Lo primero es que para hacernos una opinión del arte, lo primero que tenemos que valorar es su excelencia técnica. Eso es lo primero. La belleza de la obra a la que nos acercamos. Ya sea una canción, una escultura, una pintura, una película, un programa, un discurso como el de Andrés. La excelencia técnica. La belleza. Los cristianos nos hemos obsesionado con la verdad. Pero yo quiero decirte que algo bello suena a verdad. La excelencia técnica es ganarse el derecho de ser visto, de ser escuchado. Se pueden hacer buenas obras, en el sentido técnico, y se pueden hacer malas obras. Tú puedes hacer arte, pero puedes hacer mal arte o puedes hacer buen arte. Yo soy un desastre como pintor. Yo puedo tener una idea genial aquí, pero soy incapaz, por mi falta de excelencia técnica, de ponerla por obra. Por eso es importante que nos acerquemos a la excelencia técnica, y aunque tú veas que no estás de acuerdo con la obra, puedes disfrutar la excelencia técnica. ¿Quién no disfruta de este Cristo? Yo alucino, yo sería incapaz de hacer eso, yo no sé cómo se hace el 3D. Yo me voy a hacer hacer un cuadrado, yo hago así, 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 y así, y ya creo que es una persona, eso no lo acabo de hacer. No sé hacer, no sé, no entiendo la perspectiva, no entiendo lo que es un punto de fuga, no lo sé hacer. Pero podemos disfrutar de la belleza, aunque no estemos de acuerdo. Excelencia técnica. Ahora, el arte, el arte no solamente es excelencia técnica, también es validez. El arte es sinceridad. Que lo que haces sea verdad. Que sea una expresión de lo que tú eres. Si no, es simplemente propaganda. El mal llamado arte cristiano, creo que a veces es simplemente propaganda barata, con mucha excelencia técnica, pero que no habla de la verdad. Que no reconoce que estamos llenos de lágrimas y que estamos rotos y que vivimos en esas contradicciones. El arte expresa nuestra ruptura. Y está bien que sea así, porque es lo que somos. Si no es sincero, es propaganda. Si no hay autenticidad. Si no hay algo que es real, detrás del arte, aunque sea imaginativo, aunque sea creativo, si no hay realidad, es simplemente propaganda. Los artistas debemos ser, debes ser honestos contigo mismo. Entonces ya tenemos la excelencia técnica. Yo creo que esto es lo más cristiano que hay, la autenticidad. que seamos auténticos. ¿Sabes qué? Hay gente que no es cristiana que es más auténtico que los cristianos. Y por eso su arte es más cristiano que el que hacen muchos cristianos que solo hacen propaganda. Este arte que magnifica nada más, pero que es más surrealista que Salvador Dalí. No es real. Es propaganda. Y me gustaría que como iglesia volvésemos a empujar el tren de las artes, porque hace algunos años nos bajamos y no sé qué día decidiremos volvernos a subir. ¿Por qué? Porque el arte no solo es excelencia técnica, no solo es belleza, no solo son lágrimas, no solo es realidad. El arte también habla de una cosmovisión. El arte también quiere cambiar el mundo, aunque lo verbalicen o no. Todo artista que es sincero consigo mismo y que tiene excelencia técnica plantea una cosmovisión. En una entrevista que le hicieron a Salvador Dalí, le preguntaron, ¿tu genio? Porque era un tío era extremadamente egocéntrico Salvador Dalí. Tenía graves problemas, pero me cae súper bien. Me hubiera encantado conocerle, haber coincidido con él en el Daniel. Pero le preguntaron, ¿tu genio en qué se expresa? ¿Se expresa mejor en la pintura, en la escultura, en las joyas, en las frases que haces? ¿En qué se expresa? Y de repente el tipo se levanta gritando al periodista mexicano y le dice, en mi cosmogonía. Así. En su cosmovisión. Dice, mi cosmogonía, mi cosmovisión es única. Y es lo que quiero transmitir con cada obra de arte que hago. Ese es mi genio, mi cosmogonía. Cómo yo veo el mundo. No hay nadie que vea el mundo como yo. Y todo artista, todo artista que es sincero consigo mismo y que tiene excelencia técnica, lo que quiere es retarnos. Lo que quiere es transformar. Transformar el mundo. Y este mundo está roto. Pero podemos traer la cosmovisión cristiana. Como cristiano, si eres cristiano, da igual el arte que hagas. Puedes hacer arte surrealista, puedes hacer música psicotrópica, psicodélica, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si eres creyente, puedes hablar de lo que quieras. Pero siempre transmitirás tu cosmovisión cristiana. En medio de las lágrimas, en medio de las tristezas o en medio de las contradicciones. Pero no podrás escapar de ti mismo como artista. Puedes hablar de lo que quieras. Debes hablar de lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Transmitirás tu cosmovisión. Cuando hables de amor, cuando hables de sexo, cuando hables de política, cuando hables de sociedad, hables de lo que hables, aunque no menciones a Jesús, sabes que tu vida estará empapada de tu cosmovisión, de tu cosmogonía. Y cuidado, hay obras de arte, hay algunas obras de arte de Dalí, que yo no comparto su cosmogonía, pero las puedo disfrutar. Esas canciones que a veces escuchamos y dicen, no, no oigas esa canción. ¿Por qué? Porque es que es mala, porque te imparte cosas malas. Pues bueno, yo niego su cosmogonía, pero me encanta cómo hace esto. La excelencia técnica que tiene. La sinceridad con la que lo hace es desgarradora. A Jesús no le molestaba la cosmovisión que tenían los demás. Le molestaba que no eran sinceros. Así que podemos acercarnos a esta cultura. Podemos acercarnos a otras cosmovisiones sin miedo y abrazarlas, intentar entenderlas porque están siendo sinceras contigo y hablar con ellos y que suponga un reto. La cosmovisión responde siempre a cuatro preguntas. Siempre, por si las quieres saber. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Y para dónde voy? Y todo el mundo, todo el mundo responde esas preguntas. Pácitamente, o las puede decir, pero todo el mundo responde esas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? ¿Y para dónde voy? Si eres ateo, es muy fácil. ¿De dónde vengo? De la nada. ¿Quién soy? No soy nada. Soy un montón de átomos que tienen la maldición de saber que existe, cuya conciencia es ilusoria. No existe la conciencia. Es un montón de bombas de sodio o potasio que te hacen creer que estás vivo. Pero en realidad eres un montón de moléculas bien organizadas que funcionarán durante un tiempo y que dejarán de funcionar. no eres más que una piedra un poco diferente. Eso es lo que los ateos sinceros consigo mismos, aquellos que tienen doctorados y que son gente que tal, llegas a conclusión. Lo que pasa es que esa vida es imposible de vivir de manera práctica. ¿Quién soy? No soy nada en realidad. ¿Qué es el ser humano? No es nada. No puedes basar los valores del ser humano en el ateísmo. Hacemos trampa los ateos cuando vivimos la moral cristiana siendo ateos. Pero bueno, da igual. ¿Cuáles son mis valores? Ninguno. No tengo por qué tenerlos. ¿Y para dónde voy? Para la nada. ¿Qué esperanza tengo? Nada. ¿Y qué expresa ese arte? El arte de la nada. Hay un cuadro, que no sé si lo habéis visto, que es como eso que hay ahí atrás. No sé si veis la pantalla esa blanca. Mirad todos los cuadros que bonitos. Pues eso vale millones de dólares en un museo. Hay un cuadro que es así. Creo que se llama la ventana. Es eso. Porque tu cosmovisión se expresa en tu arte. Pero el arte no solamente es excelencia técnica, no solamente es sinceridad, no solamente es cosmovisión, sino que para el arte también es importante la manera de traer lo que haces. No solamente es importante tu mensaje, sino la forma en la que lo haces. El vehículo, la manera de expresarlo, la manera de hacerlo real desde nuestra imaginación. ¿Cómo traes el arte a la realidad? ¿Qué colores eliges para expresarlo? ¿Qué acordes? ¿Qué palabras? Todo eso es intencional. El cómo se hace el arte es importante. No podemos predicar el Evangelio si el Evangelio es arte, que yo lo creo. Yo creo que el Evangelio es la mayor obra de arte que ha hecho Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio parte de cosas que ya están rotas y las repara, es un collage, es un trencadís. No sé si habéis visto, ¿sabéis lo que es el trencadís? Es una técnica que se usa mucho. El Evangelio es un trencadís, es genial. Hace del polvo, de este montón de átomos, hace un hijo de Dios. Eso es una obra de arte espectacular. El Evangelio es arte. Y el arte también es una buena noticia, ¿no? Y a... ¿Cómo lo traes? Es importante. ¿Cómo compartimos el Evangelio? Es importante. Tener la verdad no te da derecho a compartirlo de cualquier manera. Sí, porque la Palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero la espada del Espíritu no es para ir dando bibliazos con la Thompson, no sé si sabéis cuál es la biblia Thompson, esa tapadura. No es para ir dando bibliazos por ahí a la gente. Si el Evangelio no se comparte de manera correcta, no es Evangelio. Aunque sea la sana doctrina. Aquí tenemos un refrán que decimos que la sana doctrina es la doctrina que sana. Si no sana, no es sana. Y de lo que se trata justamente es de sanar. Del arte de sanar a las personas. Ese es nuestro negocio. Ese es nuestro trabajo. Esa es la manera de hacer arte. Y estos son los cuatro acercamientos que plantean algunos expertos como Francis Schaeffer o otro, sabían, otro autor que he olvidado. Pero Francis Schaeffer plantea estos cuatro acercamientos. Cuando piensas en una obra de arte, piensa en la excelencia técnica, piensa en su autenticidad, en su validez. Piensa también en cuál es la cosmovisión que te quiere transmitir y piensa en el cómo lo está haciendo. Ahora, la mayor obra de arte para mí es la persona de Jesús. Jesús es Dios, es el hijo de Dios. Pero también es un logo extraordinario. Es lo que expresa aquello que está en la mente de Dios. Es una obra, es una obra de arte, la mayor obra de arte. A nivel técnico, de excelencia técnica, es perfecto. No tiene ningún error. Sin pecado, dice la Biblia. Pero nosotros que somos artistas diríamos que era perfecto. Perfecto. Era el perfecto. Pero no se conformó con hacer una obra de arte técnica de manera perfecta, sino que además, venga, dales tú, además, fue muy humano. Fue muy humano, fue sincero. Y Jesús lloró, el único versículo que te sabes. Él experimentó tu ruptura, a pesar de ser perfecto. Él experimentó las contradicciones que decía Andrés. Él empatizó con nosotros y se rompió. Él se rompió. Fue quebrantado, dice la Biblia. Varón de dolores. Vivió la realidad. Fue el más humano de todos los humanos. No, no, no. Jesús no fue un semidios. Jesús fue el hombre más hombre que te puedes cruzar. Además, su como visión, nos retó a todos. Él nos trajo la verdadera verdad, la verdadera realidad. ¿Sabes qué? Dios es amor. Esa es la verdad. Dios es un padre. Todas las imágenes de Dios que has tenido eran mentira. No existen. Dios es papá Dios. Y él se enfrentó a todas las cosmovisiones. Y su cosmovisión es la cosmovisión que mejor encaja con la realidad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué colores usó? Sus colores primarios para vivir son la fe, la esperanza, pero sobre todo, el más importante, el amor. Su técnica de trabajo era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y termino con esto. Por lo tanto, ¿tú qué debes hacer? Buscar la excelencia técnica con tu vida. Sed perfectos, como yo soy perfecto. La santidad, vivir de manera perfecta. Intentarlo, esforzarse en eso. Número dos. Número dos, sí, la sinceridad. Buscamos la perfección, pero fallamos. Cometemos muchos errores. No presentemos un evangelio de los superalguienes. Demostremos nuestra ruptura y nuestras contradicciones. Si no, no seremos creíbles. Nuestra obra de arte no tendrá validez. Número tres, vivamos en la cosmovisión de Jesús, en que Dios es papá. Y eso lo puede cambiar todo. Y número cuatro, solo nos podemos acercar amando. Si tú mueves montañas y tienes tanta fe para hacer eso, pero no tienes amor, no haces nada. Solo lo podemos hacer por amor. Solo por amor. Y así, como dicen, tu vida podrá ser una obra de arte. Creo que hemos dejado de lado en muchos casos las artes o lo hemos tomado como algo menor. Solo hemos hecho música, poesía, pintura, escultura, entre comillas, cristianas. Pero estas disciplinas no han aceptado al Señor. Fueron personas. Y estas personas redimidas, en las cuales me incluyo, en las que habita el Espíritu Santo, transmitiremos, aunque hablemos de cosas simples y cotidianas, lo que hay en nuestras mentes y corazones. Si te gusta el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos podés ver a través de nuestro canal en YouTube y escucharnos en Spotify y Miss Cloud. Estamos también en Facebook e Instagram. Nos despedimos con el grupo L&M, interpretando Se me va la vida. ¡Chau! Vuelvo a tus brazos cada día, pues ya no tengo otro lugar a donde ir. Oh, vuelvo a estar junto a tus heridas, pues ya no encuentro otra razón para vivir. Ya no necesito más. Cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar hoy una vez más. Se me va la vida. Si solamente un día, me alegro de tu amor, si se me olvida, estar siempre junto a ti. Y se me va la vida. Si tu calor no abriga, mi frío corazón que ayer moría, lleno de dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor. Pues me pasa un solo día, lejos de tu corazón. Y se me va la vida. Si solamente un día, me alejo de tu amor, si se me olvida, estar siempre junto a ti. Y se me va la vida. Si tu calor no abriga, no. Mi frío corazón que ayer moría, lleno de dolor. Y ya no puedo vivir sin tu amor. no puedo vivir sin tu amor. Pues me basta un solo día, lejos de tu corazón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, se me va la vida. Gracias por ver el video